vale en este vídeo vamos a ver qué es un zang soy pablo fernández son ingeniero informático y actualmente estoy trabajando como frontend team lead developer en idealista vale que es un zang es un zang vale es una tontería es una función es la función devuelta por otra función vale esencialmente zang es una función pero tiene que estar previamente devuelta por otra función por ejemplo si tenemos la función f1 vale esa función no sería un zang pero la función que devuelve esa función sí que sería un zang vale entonces básicamente lo que nos permite esto es retrasar en la ejecución de un proceso vale es decir si yo tengo esta esta función de aquí que tengo ad vale me recibo un número a y un número b y lo sumo los dos vale con lo cual si yo llamo a el paso 1 y 1 automáticamente me devuelve 2 vale esto no es un zang ya que estamos obteniendo ese valor directamente pero qué pasa si yo quisiese tener definida de alguna forma esa computación de la suma de dos números que yo te pase los números pero definir la computación sin ejecutarla pues eso es lo que se conoce como los zang entonces en este caso tendría esta función haz igual que antes y la convertiría en un zang en un zang la convertiría de tal de esta forma haciendo un consta zang que lo que es es una función vacía que devolvería cuando la ejecutásemos el resultado de hacer a uno más uno entonces si yo hago si yo hago tan vale yo comía tan en el momento en el que la ejecute ya representa ya es el valor ya sería 2 en este caso pero hasta que no la ejecute yo puedo trabajar con ella ahora le puedo trabajar con ella hasta el momento en el que requiera utilizarla esto tiene varios 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 motivos y varios puntos positivos vale normalmente ya digo normalmente para hacer para hacer cosas laziness perezosas etcétera para cargarlo o hacer mi del web porque al final en esta función que está aquí vacía yo podría pasarle otra cosa vale por ejemplo si estoy haciendo una función logger vale podría hacer un logger que fuese un zang que en lugar de que me reenterizase o me sacase por consola automáticamente el mensaje que yo le pase sea el zang cuando lo ejecute en el que le diga vale pues este mensaje que me han pasado eventualmente en la aplicación me lo vas a meter en un console log o me lo vas a meter en este servicio o me lo vas a meter donde sea y al final lo que estamos haciendo es crear un logger que no sabe a priori en el momento en el que se pasa el mensaje donde se va a mostrar y cuando ya decida dónde hacerlo pues hacerlo en cualquier momento de la aplicación entonces un zang básicamente es esto es una representación de un valor futuro vale de lo que será un futuro un valor futuro vale de hecho normalmente en lenguaje de programación si no encontras el concepto de zang podéis encontrar el concepto de futuro para esto es como si fuese un futuro en el futuro en el momento en el que yo ejecute esta función será el valor pero hasta que la ejecute voy a trabajar con esa función que me representa el valor vale esto tiene múltiples aplicaciones vale una de ellas sería en riad para hacer middleware vale para poder hacer actions creators asincronos hasta aquí este vídeo sobre riad espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología clic en el botón y acceder al curso en open webinars